Con sede en el malecón costero de la ciudad de La Paz se llevó a cabo la Feria de Bioingeniería Acuícola coordinada por estudiantes y docentes del Departamento Académico de Pesquerías de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para promover el comercio y consumo de productos pesqueros y acuícolas. Con el apoyo de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario y del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología se instalaron módulos informativos donde las personas pudieron apreciar la importancia que tiene la pesca tanto en la generación de alimentos nutritivos como en ingresos económicos para México. Del mismo modo, alumnado de las carreras de bioingeniería en acuacultura, de ingeniería en pesquerías y de fuentes de energías renovables, presentaron proyectos de investigación y prototipos tecnológicos en los que actualmente participan en conjunto con el profesorado. El rector Dante Salgado González destacó la importancia de llevar este tipo de actividades académicas y de divulgación al espacio público, donde la sociedad tiene mayor ocasión de conocer lo que su casa de estudios trabaja desde distintas disciplinas. Y más allá de que el evento está relacionado con la divulgación científica y proyección del conocimiento, hizo hincapié en la posibilidad de que las instituciones se vinculen para un bien común, que es que encontrar soluciones a la problemática de la comunidad y generar opciones de desarrollo para todos los sectores sociales.